en esta lección te voy a enseñar cómo elijo yo los colores para mis tatuajes cuando un cliente nos da completa libertad a la hora de elegir los colores entra ya dentro de nuestras preferencias si nos gusta más resultados con tonos más brillantes gamas más monocromáticas o incluso preferimos anular los colores y directamente trabajar en sombreados o grises para mí este ejemplo y el siguiente que te voy a enseñar son mis colores favoritos mi gama cromática favorita lo que yo hice fue colaborar con una marca de tintas que se llama world famous y elegir los colores con los que yo me sentía más identificada o que mejor representaban mi trabajo en cada una de las imágenes puedes ver un trabajo mío terminado donde he marcado cada color que he puesto de mi set de tintas este sería el primer ejemplo y aquí te puedo enseñar el segundo ejemplo de otro tatuaje donde el amarillo es muchísimo más prominente y tiene otra gama cromática que también incluyen muchos grises bien contrastados los negros y tonalidades un poco rosadas para ciertos detalles esto no significa que una gama cromática o unos colores sean mejores que otros lo que sí que tenemos que tener en cuenta es sobre todo lo que hemos hablado anteriormente de la zona que vamos a tatuar y la base el color del lienzo en el que en nuestro caso el lienzo es la piel así que es muy importante antes de elegir si vamos a poner unos colores u otros saber si vamos a trabajar una cara externa que siempre va a estar mucho más expuesta a por ejemplo el sol el sol es un elemento que puede alterar la tonalidad de nuestros colores si nosotros tatuamos una zona que va a estar muy expuesta y muy visible al sol y utilizamos una gama de colores muy claritos como pueden ser los amarillos blancos cualquier gama de color que tenga predominantemente blanco y colores turquesas lo que puede pasar es que esos colores se tuesten y se queden en tonos más marrones por lo tanto si vamos a trabajar una mano una un antebrazo un exterior de un antebrazo un brazo y la persona el cliente no se va a proteger esas zonas o por ejemplo la espalda que en verano somos mucho de ponernos al sol tenemos que ser conscientes de nuevamente aplicar muchísimo negro contrastar muy bien para así poder garantizar la durabilidad y el contraste con los colores y usar gamas cromáticas que perduren mejor con el tiempo como pueden ser los rojos algunos azules un poco más oscuros los marrones verdes grises pero intentar evitar o minimizar el uso de colores más claritos como los amarillos los blancos las gamas los pigmentos que tienen mucha base blanca como son los tonos muy pasteles y los turquesas en este ejemplo puedes ver que mi clienta tiene una piel muy blanca y por eso he podido potenciar esas tonalidades amarillas y en el caso de la otra imagen que te enseñado previamente la piel es un poquito más morena y pero también me ha permitido poner más amarillos aunque no quedan igual de brillantes que en la piel anterior así que lo que he hecho ha sido contrastar bien esos amarillos potenciando los negros y los grises otro factor a tener en cuenta para mí muy importante en la elección de los colores es la armonía con el cuerpo y dónde están situados podemos ser llamémoslo un poco egoístas y simplemente pasar por alto que nuestra pieza va a estar dentro de un cuerpo y si ese cuerpo tiene más tatuajes alrededor evidentemente para mí sí es importante que armónicamente y visualmente cuando yo visualizo mi trabajo sea en una gama que esté que combine con lo que ya tiene ese cliente dado que eso ya está fuera de mi elección en este ejemplo tercero lo vas a poder ver y te voy a explicar perfectamente a lo que te estoy contando cuando este cliente me propuso tatuar el centro del pecho el esternón me dio total libertad a la hora de elegir los los colores es un corazón sagrado con unas dagas por lo tanto yo podría haberme ido en lugar de elegir los colores amarillos podría haber elegido una gama más tirando al fuego a las llamas que he incorporado como pueden ser los naranjas o los rojos o irme a una gama fría porque de nuevo nosotros no en mi caso no hago realismo como son diseños que creo por mí misma puedo poner el color que quiera si quisiera irme a una gama más fría usar morados turquesas también tendría total disponibilidad pero si hiciese eso se acercaría mucho a los tonos que tenemos en el brazo donde ya tiene tatuajes a color y sin embargo se alejaría mucho de la otra gama cromática por lo tanto la composición quedaría desequilibrada mi intención ha sido usar una gama más reducida de colores una gama más monocromática potenciar los negros y usar tonos grises para crear así el equilibrio entre la zona superficie de piel que tiene grises con tatuajes ya grises y equilibrarlo con la zona que ya tiene color en mi mente lo que yo me imaginado es cuando esa persona se quite la camiseta si es que la lleva se quite la camiseta y enseñe mi pieza yo quiero que esa persona que la persona que está viendo mi trabajo vea equilibrado entre los tatuajes que ya lleva de un brazo de otro con respecto a la pieza central que yo voy a realizar como puedes apreciar es una gama que no llama en exceso la atención dado que el color predominante o el color vivo solamente es uno que sería el amarillo y un toquecito más cálido en el centro pero todo lo demás es algo que es bastante armónico con el resto de la piel otro ejemplo diferente es cuando ya al elegir esos colores nuestro cliente ya lleva una pieza en este caso por ejemplo mía este cliente yo le tatué esta pieza de aquí un muslo hace unos cuantos años y años posterior me pidió que le tatuase el otro muslo una pieza diferente una idea completamente diferente mi intención no es tener una conexión entre un significado y otro de hecho las piezas cada una le aporta un significado completamente diferente pero lo que sí que he querido hacer es que cuando esa persona enseñe mis piezas dado que soy yo el artista de ambas sí que vea una conexión de estilos y de gama cromática a nivel compositivo como la primera pieza que yo hice ya hice una cabeza rota o partida he querido aplicar el mismo recurso en la otra pieza pero lo más importante es que cuando yo miro ambas piezas veo un equilibrio de color he vuelto he continuado usando la misma gama cromática que usé por ejemplo en este para los fondos lo he aplicado en los fondos aunque en este caso tenga nubes y aquí tenga olas la gama cromática es la misma la diferencia en este rostro he usado más grises y sin embargo en este he usado una gama cromática más similar a los tonos piel y la calidez de la estrella en cuanto a amarillos se la he puesto aquí con amarillos y naranjas de esta manera he conseguido que visualmente un tatuaje no tenga más peso visual que el otro que ya estaba y un último ejemplo y no menos importante es enseñarte que los colores aparte la gama la elección de gama cromática en un tatuaje también pueden llegar a aportar significado por lo tanto no solamente tenemos que tener en cuenta todos los aspectos anteriores sino también tener muy claro qué es lo que queremos representar en este caso esta persona me pidió que hiciese una madre naturaleza con una de mis mujeres lo primero que diseñé fue las mujeres si yo este diseño te lo pongo en blanco y negro simplemente verías el rostro de una mujer con una corona que tiene un poquito de laurel por lo tanto sí que podemos intuir la idea de diosa griega o algo similar y una flor en la mano en el momento en el que yo he elegido en lugar de ponerle el tono piel al rostro esa tonalidad más similar a la piel al rostro he elegido una gama cromática completamente verde el verde es un color que a mí me inspira y que me que me transporta a naturaleza y con esa elección de colores tan sencilla es cuando hago una especial diferencia entre una diosa griega a una madre naturaleza el proceso creativo y de elección de los colores lo podemos hacer durante el proceso de diseño y hacer como hemos hablado varias pruebas de colores si tenemos dudas pero en mi caso para dejar más amplitud a ese proceso creativo me gusta mucho llevarlo a cabo una vez estoy tatuando como mis orígenes vienen mucho de la rama pictórica me gusta que la creación me sorprenda entonces dejo libertad y fluidez a esa parte de elección de colores sigo teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que te he comentado pero muchas veces les pido libertad a mis clientes para dentro de hablar de una gama cromática por ejemplo si en este caso yo le he dicho a mi cliente que mi elección de colores va a ser una gama más amarilla en lugar de roja y le explico los motivos y esa persona acepta lo que yo hago es directamente ponerme esa coloración esos pigmentos en los caps pero dejo que fluya en mi imaginación donde voy a aplicar cada color no es algo que no tengo previsualizado el proceso de creación será que lo que yo voy a tener delante de mis ojos solamente va a ser la línea del tatuaje y una vez yo voy trabajando y voy avanzando con ese tatuaje es cuando voy eligiendo dónde y qué tonalidades poner en cada superficie de piel esto evidentemente tienes que tener una experiencia ya pintando e ir e ir con unas tablas y con unos valores ya aprendidos previos a tatuar dado que durante el tatuaje el proceso de tatuaje no vamos a poder dar marcha atrás ni borrar pero sin duda si tienes ese dominio de los colores y de la combinación de ellos te recomiendo que seas creativo y que te sorprendas que dejes fluir esa experiencia creativa y con estos consejos terminamos la elección de colores y pasamos a la siguiente lección